A veces cuando te apunta alguien con un arma no son balas reales, solo son de salva. ¿Qué es eso? Una copia de los resultados de tus análisis. Pero aquí dice que pasé. Así es. ¿Louis me enseñó uno falso? Voy a tener que hablar con él. ¿Sabes qué? Deja que yo lo haga. ¿Estás listo para negocios de adultos? ¿Qué? ¿No escuchaste? Ya traje a mi primer cliente. ¿Por qué crees que te estoy mostrando esto en el web directo, Juan Luis? Sé gentil con él. No. Me encanta.